Demasiado, pues primera vez aquí en RW, después de mucho tiempo te presentas en Toluca y creo que la gente te recibe bastante bien. Pues creo que te diste cuenta del resultado, creo que la gente se dio cuenta que, pues bueno el cariñoso no fue un rival fácil, pero que aquí hay demasiado y que bueno estoy de regreso. Tú lo comentabas cuando compartías el flyer de la lucha, hay mucho talento exótico por enfrentar, ¿qué te llevas del cariñoso de este luchador exótico que ahorita en Toluca pues es el único representante de este estilo? Fíjate que siento que es un luchador que no tiene mucho tiempo, pero que viene con todas las ganas de triunfo, con todas las ganas de triunfar, ¿y qué crees que eso? Lo motiva a dar el 100% arriba del ring y no fue un rival fácil, creo que ha sido un rival difícil, pero al final de cuentas pues mira, creo que mi experiencia sirvió más de lo que las 6 de triunfo que trae él, pero que no pierdas las 7 de triunfo, que vaya, que aspire a más, que aspire a no ser solamente de Toluca y que llegue muy lejos. Un mensaje justamente tuya hablando como voz de experiencia por decirlo, para todos los luchadores exóticos que a lo mejor están en estos lugares, en estas ciudades locales todavía. Pues que el talento exótico se debe demostrar, creo que tenemos que dejar bien alto el nombre de los exóticos y sean locales o sean luchadores nacionales, internacionales, creo que tuvimos, tenemos que dar el 100% arriba del ring, la verdad hay una cosa que les puedo decir, es que es una bendición ser exótico. Gracias.